Queremos valorar muy positivamente que hoy hayamos tenido la oportunidad en este foro interadministrativo de estar presentes las tres administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma, la Delegación del Gobierno a través de su Secretario General, pero también el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por parte del Ministerio, que es fundamental que en este tipo de foros podamos intercambiar, sobre todo las actuaciones que dependen de diferentes permisos de las administraciones públicas. En ese sentido ha sido muy positiva la presencia, de manera telemática, del Secretario de Estado de Medio Ambiente, quien nos ha emplazado a mantener un encuentro próximo para analizar las actuaciones que van incluidas en el marco de actuaciones de recuperación del Mar Menor, del borde del litoral, y calendarizar esas actuaciones y avanzar desde el punto de vista técnico en la ejecución de las actuaciones que vienen contempladas en ese plan. Si bien, yo le he vuelto a reiterar la necesidad de que no solo se avancen en esas actuaciones, que van a prevenir que siga llegando, en el caso que más nos ocupa en Cartagena, que siga llegando el agua con nitratos al Mar Menor a través de la Rambla del Albujón, sino que también que cesen los vertidos y la entrada de agua desde la masa del acuífero, masa que ya fue declarada contaminada, al Mar Menor. Y en ese sentido necesitamos actuaciones urgentes porque cada día siguen entrando 105 litros por segundo de agua con nitratos al Mar Menor, procediente de la Rambla del Albujón y del acuífero del Albujón. Por tanto, siendo necesarias las actuaciones de renovación de las infraestructuras que van a salir a licitación, en breve, según nos ha dicho la delegación del Gobierno, por 1,2 millones de euros, siendo fundamentales, hay que frenar la entrada de vertidos que a día de hoy sigue entrando cada segundo, cada día, a través del acuífero. Eso es fundamental porque la presencia de fangos, de lodos y de biomasa en el Mar Menor ya está produciendo la presencia de fósforos. Van a realizar un estudio por parte de la Comunidad Autónoma para analizar esa vinculación que existe en la presencia de fósforos y que puede estar alterando los niveles de clorofila también en el fondo del mar y se pueden producir nuevos episodios de anoxia, llegado el caso, con el aumento de temperaturas. Y eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que frenar cuanto antes la entrada de agua con nitratos al Mar Menor, procediente del acuífero. Tenemos que activar todas las soluciones urgentes en la medida de lo posible porque el Mar Menor no puede aguantar diez años a que se vean las consecuencias, resultados positivos de las actuaciones que se pongan en marcha a día de hoy. Y hemos vuelto a reiterar también la necesidad de contar con la Administración General del Estado, con el Ministerio, en una de las actuaciones que es fundamental para nuestras playas del sur del Mar Menor, que es la retirada de los lodos y de los fangos. Nosotros vamos a sacar a licitación el proyecto de retirada, vamos a trabajar en los permisos medioambientales que sean necesarios, vamos a colaborar con todas las Administraciones siempre ante la inacción, pero necesitamos la colaboración para que los resultados se vean cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene nuestro Mar Menor, desde el punto de vista medioambiental y también desde el punto de vista económico para todos los sectores que viven del Mar Menor y que dentro de muy poquito comenzará la temporada alta y estamos francamente preocupados por su situación. Ese ha sido un poco el resumen de todas las actuaciones y del análisis de la información que hemos intercambiado entre las tres Administraciones. ¡Gracias!